Bienvenidos a un nuevo video de este grandisimo juego para el canal Bueno chavales, hoy vamos a hacer algo que aun no he hecho en todo lo que llevo del juego Y es básicamente abrir este cofre que vemos aquí Aún no lo he abierto el nuevo cofre que nos regala Hashtag Castle Así que hoy vamos a probarlo y vamos a abrirlo Imagino que todo de vosotros ya lo habréis abierto Pero bueno, también vamos a hacer un par de cosas más He estado haciendo niños para que tengan más madurez de nivel 4 He estado mejorando a los que están aquí, a los que están aquí batallando Y estos de aquí ya no mejoran más Así que lo que tenemos que hacer es mejorar lo que viene siendo la cocina Así que gente, voy a mejorar, voy a gastarme el oro en esta mejora Son 500.000 y 125.000 de madera Así que lo mejoramos y ya estaría Tampoco es una ultra mejora en el día de hoy Pero bueno, es una mejora necesaria porque la cocina al fin y al cabo da bastante más manzanas Y bueno, ahí os tenemos ya, en un día tendremos ya la mejora Así que nada gente, ya os digo, vamos a abrir un par de cofres Vamos a abrir ese cofre nuevo que nos regalan Para ello tenemos que abrir, tenemos que abrir los anuncios Así que eso va a ser la putadilla Pero bueno, ya os digo que es la primera vez que lo voy a hacer Y quiero hacerlo en directo Así que venga, vamos a ver como es Mira 5 anuncios para recibir un cofre Puedes ver un anuncio cada 6 horas Esto lo consigues para verlo Ah, vale, pues no vamos a poder abrirlo hoy, creo A ver, supuestamente estamos aquí en el anuncio Voy a quitar la... voy a quitar el volumen Y bueno gente, aprovecho para deciros que mil gracias por el apoyo al vídeo anterior Que yo sé que hacía una semanilla o así que no subía a Hustle Castle Y lo habéis recibido muy bien Anteño tiene casi 800 visitas Y se agradece un montón gente a todos los que apoyáis a Hustle Castle A todos los que dais consejos, absolutamente todo se agradece Millones de verdad Así que gente, si seguís aquí, pues yo claramente como os he dicho Nunca voy a tradicionar y voy a seguir subiendo vídeos de Hustle Castle Sé que no ha sido el mejor, ni nada, ni mucho menos Pero me gusta subirlos y creo que las ganas que lo hago Pues con lo que os gusta y eso Así que nada, dentro de 6 solo no podemos abrir A hacer esto, vale Pues nada, pensaba que era... ya digo, en mi primera vez Pensaba que eran los 6 seguidos Así que nada, como eso no lo podemos hacer Vamos a ver si podemos hacer Unas cuantas batallas Porque claramente nos hemos quedado sin oro Y quedarnos sin oro pues está un poquito jodido la cosa Esto ya veremos si lo hacemos en otro vídeo próximamente Seguramente el próximo vídeo sea de eso Y vamos a ver, voy a cambiar de oponente porque esto siempre me toca mucho la moral Mira, este nivel 28 Vamos a añadir hechizos A ver si no es demasiado fuerte y podemos reventar a este tío Vale, vale, vale Ok, perfect Y... 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 vale Exploramos y vamos a ver con qué nos sorprende este hombre También estoy con el nuevo hechizo Mira, a este tío podemos ganarle, creo También el nuevo hechizo... estamos probando el hechizo No me acuerdo mismo cuál era Que lo mejoramos en el... en el capítulo anterior Lo mejoramos, no os acordáis Sanatorio... no, taller de armamento tampoco Estudio... Mmm... investigar... Mejoramos este, creo, ¿no? El espíritu de león lo mejoramos Así que... vamos a probarlo Mejoramos también el... el taller El... el estudio de sortiligio lo mejoramos en total Así que me lo haría conseguir y mejorar algún que otro hechizo Acercarse en el día de hoy mejoramos un hechizo, gente Vale, hemos mirado era... cuál era, era este, ¿no? Creo que sí Exploramos y vamos a ver Porque no... no he fijado si tenía armas legendarias A ver... bueno, nivel 3, nivel 3 Vale, ese tío está bastante bien Vamos a probar, gente Y a ver si podemos ganarle Espero que sí Si no, pues si perdemos, pues hemos perdido Y perdonad si todos alguna vez Pero no estoy malo de la garganta y tal Estoy tomando el jarabe Y estoy un poco tocado Pero quería traer los vídeos hoy, sí o sí De haste el castle Así que venga, vamos a darle caña Ojito aquí Vamos a poner a este que vaya reventando Nuestro tercer arquero No sé si poner... Voy a darle a esto Porque la verdad es que tampoco estamos demasiado... Demasiado, demasiado bien Pero sí, venga, vamos Ahí está, se lo queda uno Y esto está ganado, gente Tenemos a nuestros dos guerreros Reventamos, perfecto Y bueno, 148.000 de oro creo que eran Y de lo demás, pues bastante bien 28.000, 60.000 Y perfecto, gente Creo que ya podemos poner el hechizo Ya podemos poner el hechizo a mejorar Así que eso está perfecto Vamos a poner a estos aquí Que se vayan reanimando Este y este Vale, tenemos 230.000 Vamos a hacer primero los hechizos Para ver si no nos quedamos en hechizos Porque si no me daría un infartito en este vídeo Vale, nos ponemos este, este y este Y vale, ves, 207.000 Aún tenemos que pillar bastante más Para poder mejorar A ver, estos son 230.000 Mira, estos son 170.000 Y este con todo esto 370.000, vale Todos estos son 230.000 Mira, no sé si este que lo tengo a nivel 1 Es que no me mola El reyosanador este No me termina de llamar No sé si en los comentarios me podéis dar algún consejo Para el reyosanador Pero a mí de momento Es una carta que no me convence Así que venga Vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí Y también deciros, gente A todos los que gusten Brawl Stars Que es el nuevo juego de Supercell En mi canal principal lo estoy subiendo De vídeo diario Así que si os gusta Brawl Stars y tal O Clash Royale o Clash of Clans En mi canal principal siempre lo subo Así que tenéis abajo en la descripción Como se llama Que se llama Geriakok Pues alguna persona aún no lo sabe Así que venga, vamos a ver Este se está ahí tomando siempre la medicina Y esta mujer ahí mirando Una piedra o esa O una caravera No sé por qué está mirando una caravera Así que de venta vamos a buscar algún enemigo Este nivel 33 Y encima no tiene nada de oro Venga, fuera Ojo a este gente Tiene recursos a full Recursos a full Tiene este tío Así que vamos a verle A ver Solo que la madera La perderíamos Y yo creo que va a ser un tío Bastante tocho Así que no creo que podamos Contrar él Este tío tiene que ser fuerte Lo dejaremos ahí Para próximos Para cuando subamos de nivel Aunque aún me va a quedar Bastante para subir Tanto de nivel Pero bueno Ahí lo dejamos gente A ver Que tenemos por aquí Nivel 28 Con bastante orito Este bastante orito también Vamos a verle Es que ahora mismo busco bastante oro Porque es que lo demás Voy bastante bien Así que venga Fuera este Acabando un fosarredor del castillo Venga Déjate de cavar Y cargar más rápido Hostia Vale 148.000 de oro Vamos a ver este Viene bastante fuerte Cuando veo armadura dorada Digo Buah Este tío Este tío Es demasiado fuerte Así que paso Paso, paso y paso Vamos a ver este de aquí Está aquí nivel 26 Nivel 26 Te da más recursos Vamos a ver este Este nivel es Después mucho ojo Este tío A ver Arma legendaria Arma legendaria Nivel 5 Arma legendaria Va pasando gente Pasando porque este tío Me va a ganar Y paso Me va a ganar Y paso completamente Y aquí a la izquierda Tenemos otro nivel 26 Y este no da casi 100.000 de oro A ver si es un poquito más débil Vale Este tío tiene La verdad de nivel 3 Nos supera en fuerza Pero yo creo que podemos intentarlo gente Así que vamos a por él Si perdemos Pues hemos perdido Pero yo espero ganar Vamos allá Creo que ahora mismo Pares el vídeo Y me digas si piensas que voy a ganar O si voy a perder esta batalla Así que venga Vamos allá Vamos, vamos, vamos Reventamos ahí con el hechizo Vamos, vamos, vamos Resiste, 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 resiste Metemos ahí el arqueo atrás Para que vaya reventando Reanimamos A ver si no tiene buenas reanimaciones Porque si no estamos jodidos Le metamos un hechizo Para que resista más el daño De los personajes Vale, ojo quito aquí Mátalo, mátalo Perfecto Lo matamos Lo matamos Pero necesitamos que restaurar Ahí está Hemos restaurado un guerrero Vamos El guerrero tiene que reventar Antes de que ellos restauren Si no estamos Vale, bueno, han restaurado Tío, estamos en la mierda Tío, estamos en la maldita mierda Vale, bueno, hemos perdido Hemos perdido La batalla Vale, bueno, nada Menos 19 copas Las copas realmente Me da más o menos igual Pero Acaban de destrozarnos Gente Acaban de destrozarnos Así que venga Vamos a meter Nuestro batallón aquí A ver si se reaniman rápidamente Aunque le puedo costar un poquillo Así que nos acaban de destrozarnos Vamos a crear Vamos a meter hechizos aquí Aquí Y Ahora no sé cuál de estos dos Voy a meter Otro de estos Uno de resistencia yo creo Para que resistan más Solo tengo uno de estos Uno de estos Y uno de estos Para tener los mismos Y no podemos meter ninguno más Vale Pues 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 Oye, ¿esto qué nivel tiene ya? Este qué nivel tiene ya Nivel 19 aún Y este Nivel 30 Vale, este tiene bastante nivel O sea, ¿hasta cuánto suben? Bueno Los quiero al nivel máximo Para tenerlos Vale, aquí tengo que meter un morador Vale Vamos a meter a este de oro Y que lo destruya Que lo destruya bien, bien, bien Las ma... Estos de manzana no los estoy gastando, tío Y me molestan ya aquí Pero bueno Vamos a ver cómo este hombre apaga el fuego El fuego El fuego Vale, ya está Vamos a meter a esta Ya está Mira, mira, mira Es que mira cómo lo va a destruir, eh Ojito al tío Pimba, pimba, pimba Y destruido, gente Mira, mira, mira Que bueno Que bonito Y esto que es lo que da Referectorio Esto que era, yo no me acuerdo Capacidad Vale, capacidad de manzanas Ok Pero bueno Este que se vaya ya al oro Que es lo que Es para lo que vale Ese morador Tenemos ya este nivel 20 Perfecto Ya veo que tenemos por aquí 27, 29, 24 Ojo, los niveles 24 Que son los que más problemas me dan Vamos a ver Seguro que esto Mira, es que esto es fuerte, tío Sí, con armas legendarias La peña Todo el mundo tiene armas legendarias Tío, no lo entiendo, eh Todo el mundo tiene armas legendarias No lo entiendo, tío Os lo juro por mi vida, tío No lo entiendo Todo el mundo con armas legendarias Y a este nivel 28 A que también tiene armas legendarias Es que me la juego Me la juego Y a este tiene armas legendarias A ver No No Y no Bueno, ese tiro no lo tiene Así que nada, gente Voy a dejar el vídeo por aquí Ya en el tiempo estaba buscando A ver si encontraba a alguien Pero no estoy viendo a nadie Así bueno para atacarle Así que espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo más Eh No sé, batallando y tal Espero que os haya gustado Eh A ver Realmente No quiero dejar el vídeo así Así que venga, chavales Antes de irnos Voy a atacar a este nivel 28 A por todas Me da igual No voy a ver ni el batallón que tiene No voy a ver ni el batallón que tiene Atacamos Atacamos Y vamos a ver si ganamos la partida Aunque sea el vídeo un poco más largo Pero ya digo Que quiero hacer otra batalla Porque me ha parecido un poco así cortillo Con dos solas batallas Y encima hemos perdido una Así que a ver si ganamos este vídeo Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Y venga, vamos, vamos, vamos Mure ese Buah Tiene la mierda esa De que salen De que salen los zombies esos Madre mía Así que muchísimo cuidado, eh Muchísimo cuidado Vamos, vamos Reventamos Reventamos a eso Le metemos otro Otro de resistencia Me da igual Vamos, vamos la chica Vamos la chica Revienta Sale el chico Que reviente lo máximo posible Vale, matamos a la maga Matamos a la maga Nos reanimamos a nuestro nuevo guerrero Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Matar a la maga Perfecto Me sale otro mago más Madre mía Se dio Tiene un montón de mierda De resurrección Lo matamos Y ahí tenemos otro Otro más que va a morir Así que nada gente Ahí está Espérate que salen estos Así que nada gente Ahora sí Espero que os haya encantado el vídeo Muchas gracias Puedenme un like Una suscripción Un comentario Compartir Se te agradece un montón Si han llegado hasta este punto De los vídeos Porque te gusta Y nada 148.000 más Que nos llevamos para la buchaca Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Hustle Castle Hasta la próxima Chao